Sí, me preocupa y me preocupa bastante, me preocupa bastante porque no creo que sea el incumplir las leyes y en este caso el que se quiebre el Estado, es algo que nos debe preocupar a todos y por lo tanto lo miramos con preocupación y vuelvo a insistir, aunque a veces parece que uno clama en el desierto, la necesidad de diálogo y de tomar las decisiones con sentido.